Por recomendación siempre son 10.000 kilómetros. Uno siempre tiene que fijarse lo que recomienda el fabricante, pero generalmente son 10.000 kilómetros. Tener en cuenta, siempre necesario cambiar los cuatro filtros. El de aire, el de habitáculo, el de aceite y el de combustible. Bien. ¿Son los cuatro que vemos aquí? Sí. Acá hay distintos tipos. Bien. En autos llevan de nasteros, son como el nerito de chiquitito, y en diésel son como estos acá, que son un poco más costosos. Bien. Tanto estos son aceite, unidad sellada y cartucho. Este es aire y esto es habitáculo. Bien. Esto filtra el aire que entra a la cabina. Bien. Que pasa por el evaporador para... Es filtrado, pasa por el evaporador para que lo enfríe y el aire acondicionado. Bien. Y funcione correctamente. ¿Esto no se puede limpiar? ¿Se debe descartar? Se descarta. Bien. Bien. ¿Había una creencia en algún momento que sopleteándolo...? Igual que el de aire. El de aire también estaba esa creencia. Pero no. Al sopletear el poro se agranda y pasa a un mure. Claro. Y termina, bueno, en el de aire afectando al motor y en el del habitáculo se pega en el evaporador y se termina tapando. Bien. Entonces no hay rendimiento. Perfecto. Lo adecuado es el cambio entonces cada 10.000 kilómetros. Cambiar todos los filtros. ¿Estás comercializando vos unos filtros nacionales? Sí, agregamos la línea de Hastings, que es una marca nacional, bien completita, tiene todos los vehículos y también agregamos aceite gel. Bien. Tenemos algo de Lion, pero más es gel. Bien. ¿Es lo que más pide la gente? La gente va mucho al precio también. El gel es un poquito más alto, pero es mejor calidad. Bien. Bien. Y en cuanto a los filtros, digo, hay opciones de decir, no, quiero achicar costos, no lo cambio, pero después eso redunda en el motor del auto. Claro. Claro. Mucha gente, al reducir costos, no cambia el habitáculo y no cambia en el refrigerante. Claro. El refrigerante, lo ideal es cambiarlo cada service. Bien. Por ende, cuando decimos, vamos a hacer el cambio de aceite y filtro, no queda todo allí, es mucho más amplio. Sí. El aceite de caja, hay que realizar el aceite de caja que esté a su nivel. Y el aceite de caja también tiene un periodo de 50.000 kilómetros. Bien. O sea, son 5 service, cambio de aceite de caja. Muy bien. Bueno, qué importante conocer esto, Nico, ¿no? Porque la mayoría de la gente a veces creemos que es mucho más simple. Lo que pasa es que si vos a esto lo mantenés en sus periodos, alargás muchísimo la vida del motor. Bien. Muchísimo. Bien. Cosa que no siempre hacemos. Exacto. Sí, vienen clientes muy pasados. Muy pasados. ¿Siempre nos acordamos más en esta época cuando viajamos? Sí, sí. Mucha gente lo tiene en cuenta y hoy el auto te trae la chavecita o te avisa que tenés que hacer el servicio. Sí. Muchos autos que son inferiores no lo traen y algunos se olvidan, ¿sí? Bien, bien. La sugerencia es cada 10.000 kilómetros. Cada 10.000 kilómetros. Ustedes elaboraron un registro propio para darle a cada persona. Hicimos un cuadernito que tiene todos los service y en el final tiene hojas para ir anotando todas las reparaciones que se le va haciendo al vehículo. Bien. Para que quede registrado. Bien. Y en esa libreta eso no se olvida, ¿no? Es como nuestra memoria. Queda en el vehículo de cada otro. Bien, de cada otro. ¿Estás comercializando, Nico, hace mucho tiempo? No, empezamos hace poquito. Empezamos ahora hace 5 o 6 meses y estamos completando la línea de a poco. Bien. ¿Con buena aceptación? Sí, sí, sí. Lo trajimos porque la gente lo pedía. Bien. Y es industria nacional. ¿Es chaqueño? Sí, sí. En resistencia.